Se reúnen a dialogar un expresidente y el actual presidente del PRD para fortalecer la unidad en torno al gobernador electo. Villahermosa, Tabasco, 5 de noviembre de 2012. Al reunirse destacados miembros del partido de la Revolución Democrática en conocido restaurante de esta capital, entre ellos un expresidente y el actual presidente, para dialogar en relación a la unidad que debe prevalecer en torno al gobernador electo para sacar adelante al estado de Tabasco. Al ser abordados por los reporteros de algunos medios de comunicación, al unísono insistieron en el asunto de los 21 grupos de trabajo que integró el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez con la finalidad de que se aboquen a estructurar el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, a lo que Roberto Romero del Valle respondió. Lo vemos bien, no es ninguna sorpresa, lo dijimos desde el principio, que no va a ser un discurso como se ha hecho en otros gobernadores, que aquí iba a haber unidad y de que el gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez, iba a tomar en cuenta a turistas, panistas, periodistas, gente de otros partidos políticos y gente con sorpresa también de la materia y expertos en ello. Entonces, no hay ninguna sorpresa y esto ha afectado el aval del PRD, porque lo que queremos es realmente que tengamos un tabasco unificado. No hay ningún discurso, sino la realidad y ya lo están empezando. ¿No hay inconformidad en el PRD? No, no hay ninguna inconformidad. Nosotros dijimos que vamos a tener un gobernador que va a gobernar para todos. Nosotros lo que siempre peleamos por tres años es que no siguieron un gobernador gobernando por un partido y para un grupo, sino que queríamos un gobernador para todos y ahora lo tenemos con Arturo Núñez Jiménez. ¿Esa misma figuralidad podría esperarse en el equipo de transmisión que últimamente ha realizado? Totalmente. Yo creo que Arturo Núñez va a ser un gobernador plural durante los seis años que manda en su mandato. ¿Ya se ven algunas cartas marcadas ahí por ese grupo? No, ya el gobernador lo dijo, no son todos los que son ni son los que están. Simplemente es un equipo que se conformaron de mesas para el plan de desarrollo. Habrá que ver todavía cómo lo va a conformar la entrega-recepción después del informe de Andrés Granita.